donde hayan un cuerpo sin vida en estos momentos en la calle Pedro P. Herrera. Vamos en estos momentos a bajar para poder observar cómo se encuentra en estos momentos el cuerpo de esta persona. Aquí en la acequia, repito la dirección, calle Pedro P. Herrera en el distrito de Gualmay. Los efectivos de serenazgo conjuntamente con el escuadrón de emergencia de la Policía Nacional del Perú ya están presentes aquí porque hayan un cuerpo sin vida aquí en la acequia. Eso es lo que podemos en estos momentos informar. Ya ha sido tapado en estos momentos.